Desafío Valledelqui 2020 edición 6 Super contento, la gente se fue bastante agradecida de todo el esfuerzo que hemos hecho así es que también agradeciendo a Sebastián, mi socio Agradecer a la organización por el tipo de circuito que vivía por el nivel, por la exigencia Un circuito de lujo, unos senderos maravillosos, unos paisajes Un muy lindo circuito, exigente, mucho calor y afortunadamente no hubo ningún accidente que lamentar así que en verdad fue una jornada rebonda y salió todo muy lindo un gran evento de ciclismo y un evento deportivo acá en Vicuña Saludos a Vicuña TV que están haciendo un muy buen trabajo en difundir este tipo de eventos así que sigan así y nos vemos el próximo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!